¡Suscríbete! El punto de concentración fue la Plaza de los Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, dirigiéndose hacia el Congreso de la República y terminar en la Plaza de la Constitución, donde cientos de mujeres con carteles, banderas y pitos se hicieron presentes para manifestar y exigir respeto a sus derechos, igualdad de género y la voluntad política para resolver los casos de violencia contra las mujeres. Según las estadísticas del Ministerio Público, los tres delitos más denunciados en el país son violencia contra la mujer, que en el 2015 se registraron 56.704 casos y en el 2016 se registran 50.014 casos. Amenazas, en el 2015 47.762 y en el 2016 se registran 43.677. Hurto, en el 2015 se registraron 28.599 y en lo que va del año 2016 se registran 24.944 casos. Las estadísticas de muertes violentas de mujeres se registran en el 2015 854 muertes y en el 2016 738 mujeres asesinadas. Pedimos que cese la violencia contra las mujeres, alto a las muertes maternas y otro tipo de denuncias escritas en los carteles que portaban durante la marcha. Guatemala se encuentra entre los países de Latinoamérica con más casos de violencia contra la mujer y femicidio, puntualizó el Ministerio Público. Para DCAT me informó Noé Pérez. ¡Venga! 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 Gracias por ver el video.